Liz, oye, ¿qué hay que hacer en la cama? No me vengáis, si tengo que sacarte la cartera. Liz, hay que hacer la cama. No me vengáis a mover la cola. Ya movió la cola. Liz, hay que hacer la cama. ¿Me dais permiso? ¿Sí o no? Y no te me vengáis a enojar. ¡Ya, pulí! Ya, no te me vengáis a hacer la silla. Y la dormida. Liz, hay que hacer la cama. No sé por qué me dicen que la cola me dice la de Dali. No, y no, y no. Liz. ¿Ya? Liz. ¡No, no, no! Ya, Liz, hay que hacer la cama. Y le tengo que sacar la cartera. ¿No? Sí, gracias. No, no. Sí, gracias. Sí, gracias.